Bueno, y aquí estamos con Hermes. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás, Hermes? Con la licitura, si estoy con rojo o con colorado. Ah, sí, tanto, tanto, es colorado. Color Navidad, porque estamos ya en Navidad. Sí, igual, mirá que estamos bien con los colores navideños. Los colores navideños son verde, dorado y rojo. Nos falta el dorado acá en el medio. Es el verde más oscuro. Fíjate, mira, Norma, dorado. Es salud, dinero y amor. Cuando uno dice, es el acorde de la felicidad. Por eso en la fiesta se utiliza como buen augurio. Viste que dice que hay tres cosas en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Es así, yo pienso que la riqueza de la vida es eso, salud, dinero y amor. Yo de salud vengo bárbaro. Dinero y amor, estamos medio ahí, sopa otra vez. Estamos todos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir en la lucha. Vamos a ver si para Navidad se da. Que es cruel y es mucha, como dice el tango. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El trasero del pantalón. Y es ya el último programa del año, Normita. El último. Nos tenemos que ir despidiendo con mucha salud, dinero y amor para las pichuchis. ¿Va? ¿Sí? No, voy a enseñar el trasero del pantalón de jean porque ahí terminamos con esta saga del pantalón. Que tuvimos varios, varios, varias clases. Sí. Y bueno, y explicar un poquitito por qué, por qué marca la cola el trasero del pantalón. Bueno, Bárbaro, te escuchamos. Que esa fue la gran cosa nueva que trajo el pantalón de jean porque fue el primer pantalón que marcaba la cola allá por los años 60, a principios de los 70, ¿está? Entonces, ¿cómo se lograba eso? Atención que cuando yo les doy premisas para el pantalón de jean, son exclusivamente para la tela de jean. Ni se les ocurra cortar esto en una gabardina porque a veces dicen, tengo un jean que me queda bárbaro, ¿no es cierto? Con el mismo molde me lo corto en gabardina, por ejemplo. No lo van a poder usar. Primero, porque recuerden que aviesamos el delantero, eso que genera, bigotes en el pantalón. Las transformaciones que yo voy a hacer para el pantalón de jean, en el jean quedan estupendas porque se usa muy ajustado, porque estoy trabajando con una lona, porque la mujer cuando se sube el cierre se acuesta en la cama y se usa muy apretado y se termina de estirar sobre el cuerpo de la mujer. Pero ni bien estoy trabajando con una tela de vestir que tiene un poquitito de caída, lo que yo voy a hacer en el pantalón de jean va a ser que se metan la cola, que empiecen a hacer pleguecitos acá, que llueva mucho la pierna del pantalón. Yo digo que en el jean no nos molesta, si ustedes se fijan, todos los jeans, todos los pantalones de jean cuelgan un poquito las piernas, pero en el jean, ¿qué miramos? Miramos la cola, no miramos la pierna. En un pantalón de vestir eso no sucede, nosotros en el pantalón de vestir queremos que la pierna caiga perfecta y aplomada, ¿está? Entonces, lo primero que habíamos hecho, que ya lo hicimos en el delantero, es bajar dos centímetros la línea de la cintura. Cuando yo bajo dos centímetros no estoy haciendo un pantalón de cintura baja, estoy haciendo apenas un jean un poquitito más cavadito. Cuando hacíamos pantalones de cintura baja porque se usaban, eran a veces hasta seis, ocho centímetros de bajada. Ese era el pantalón de cintura baja. Entonces, y lo que vamos a hacer, estos laterales, estas líneas laterales, como que venga el viento de allá y me haga esto, me tire hacia el costado, que yo lo voy a desplazar cuatro centímetros, miren. De esa manera avieso la línea del tiro, fíjense, y llevo esto cuatro centímetros para afuera también, fíjense, como que me le agarró el vientito para acá, y no modifico la medida de la cintura ni la medida de la cadena. Lo único que hice es aviezar el tiro. Entonces, al aviezar el tiro, también puedo hacer esto, sacarlo uno y medio o dos centímetros más chico el tiro del pantalón, más cortito, que eso si lo hacen en un pantalón de vestido. Esto lo que hace es que la tela se meta abajo de la cola, que se meta abajo de la cola, y al sacarle el recorrido horizontal al tiro, tirones así. Eso lo haría en una tela de vestido. En el pantalón de jean no lo hace porque, vuelvo a insistir, es una lona y una lona gruesa, ¿está? Después, por supuesto, el tiro, la pierna del pantalón se retoca en la rodilla y se retoca en la botamanga. En la rodilla van a ver que hasta un centímetro, un centímetro y medio yo puedo entrar. Siempre las piernas se retocan igual, igual de un lado que del otro. Es decir, si yo acá tomé un centímetro y medio, también un centímetro y medio de la línea de costado. Fíjense cómo cambia la línea del pantalón. Y también la botamanga, yo decido, una botamanga de pantalón clásica, 18, 19 centímetros, le tomo un poquitito de acá y un poquitito de acá. ¿Cómo es el hilo de corte? Yo tengo que tomar la mitad acá y la mitad en la línea de la rodilla, que tengo 24, serían 12 centímetros. Esa es la línea de apoyo de corte del pantalón, la línea del hilo de la tela. Es decir, fíjense que en el pantalón de jean a veces confunde porque como está medio abiesada la parte de arriba, a veces parece que lo estamos poniendo torcido. Y ahí pasa que cuando lo ponemos torcido, después la costura se nos viene hacia adelante porque está mal aplomada la pierna del pantalón. ¿Cómo se hace? Se coloca sobre la tela y se mide en esta punta hacia el borde de la tela y en la otra punta hacia el borde de la tela. Y ahí nos aseguramos que esté bien aplomada la línea del pantalón para el corte. Después tenemos que hacer el canesú. El canesú son 4 centímetros acá en la línea de costado, 7, 8 centímetros en la línea de centro y este es el canesú. Muchos fabricantes de pantalones de jean, los voy a remarcar bien acá, el canesú. Muchos fabricantes de pantalones de jean directamente calculan la cintura sin pinza y cortan, trácate y ahí separan el canesú. Ese es el pantalón que hace fea cola, el pantalón que no hace bien la forma de la cola. Para que un pantalón de jean haga bien la forma de la cola, yo esta pinzita que tenía en el molde original, la voy a dividir en dos pinzitas más chicas. Una acá, fíjense, es la mitad de la pinza original y otra acá. Son dos pinzas que son la mitad de la pinza original y entonces yo ahí, fíjense que lo puedo cortar este canesú, corto el canesú, hago esto y cierro estas pinzas. Fíjense, las hice más cortitas porque las tengo que terminar en la costura, entonces vengo acá. Ay, Normita, ya terminamos. Ya terminamos con tampoco tiempo. Y acá hacemos la otra pinza, fíjate, entonces el canesú toma como la formita de la cadera, yo se los voy a mostrar acá, fíjense, toma la formita de la cadera y esta pinza es lo que te hace la forma de la cola. Si yo lo corto derecho es el pantalón que achata la cola y no hace buena cola. Y el último secreto, cuando se pone el bolsillo, el bolsillo no se pone siguiendo esta línea que queda así. Si yo pongo inclinado siguiendo esta línea el bolsillo, hace cola caída, tipo pera. Ah, sí. No hace buena cola, porque el pantalón de jean tiene que hacer buena cola. Entonces el bolsillo se coloca así, bien con el hilo central, bien con el hilo central de corte del pantalón. Ajá, perfecto. Siguiendo, no siguiendo esta línea, sino siguiendo esta línea central. Perfecto. Esos son todos los secretos para un buen pantalón de jean. Muy bueno, va a hacerse un lindo pantalón de jean, ya lo creo. Bueno, dejamos algo de moldería de esto, ¿no? Sí, 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 eso lo voy a dejar para que si quieren pedir la base del pantalón. Gracias, Hermes. No, gracias a vos, Norma. Y buen año, Norma, que teníamos el año. Bueno, nos vamos a tomar unos licorcitos. Sí, y además que empecemos un 2014 mejor todavía. Con salud, dinero y amor. Con salud, dinero. Tal cual, exactamente. Vos lo dijiste. No, bueno, bueno. Felicidades. Igualmente para vos. Muy lindo, Norma. Bueno, y ahora continuamos con Patricia Belvedere, que nos va a hacer un lindísimo llavero en macramé. ¡Gracias!